Con respecto al fin de semana, seguramente mañana comenzaremos las distintas reuniones con el gobierno provincial, que están pensando ellos, y la evaluación del día viernes. Los días viernes recibimos en nuestra sala de situación cuál ha sido el comportamiento de los índices y las distintas variaciones del COVID en la ciudad. Los recibimos los jueves, los viernes, lo evaluamos con provincias, allí se toman medidas. Hay pedidos por parte de algunos sectores para ampliar los horarios, eso va a ser estudiado. Lo de anoche, como ustedes saben, hubo un límite de las 10 de la noche total, eso se cumplió bastante. Estuvimos en la calle durante casi toda la tarde-noche. A veces es difícil contener las reuniones por parte de los amigos. Ayer sucedió durante la tarde que algunos lugares se excedieron en sus capacidades. Bueno, eso ya vamos a mantener conversaciones con los distintos sectores para ver si podemos llegar a un acuerdo otra vez, como lo hicimos en otras oportunidades, para seguir entre todos haciendo el contrato social que les vamos reiterando todas las semanas con los distintos sectores. Ayer lo vimos, algunos sectores superaron ampliamente el 30% interior. Hoy vamos a tener conversaciones con ellos para que, por lo menos, no vuelva a suceder. ¿Sectores gastronómicos? Sí, sí, ustedes anduvieron en la calle ayer también. Algunos sectores se excedieron en la capacidad del 30%, los notificamos, estuvimos allí, hablamos con ellos. Esas cosas pasan y hay que ir ajustándolas todo, pero todos los días, mañana, jueves y viernes son los días. Se están pensando en algunas habilitaciones. Vamos a ver qué es lo que se puede llegar a coincidir con el gobierno provincial. Lo que sí podemos decir es que el comportamiento de la gente va variando y eso hace variar los números. Es verdad lo que decís. Hay una meseta que todavía sigue siendo alta. Si a eso le sumamos que ha habido accidentes de tránsito y también problemas de violencia en la ciudad de Santa Fe, otra vez las camas del Hospital José María Cuyen están al límite y eso es lo que a nosotros nos prende una luz de atención y una luz amarilla.